Todas estas palabras inician con la letra G. So, let's study. Así que estudiemos. Game. Juego. Game. Repeat. Game. Game. Garbage. Basura. Garbage. Repeat. Garbage. Garbage. Gate. Portón. Gate. Repeat. Gate. Gate. Fantasma. Ghost. Repeat. Ghost. Ghost. Gift. Regalo. Gift. Repeat. Gift. Gift. Girl. Niña. Girl. Repeat. Girl. Girl. Guitar. Guitarra. Guitar. Repeat. Guitar. Guitar. Gumball machine. Máquina de chicles. Gumball machine. Repeat. Gumball. Gumball. Machine. Machine. Gumball machine. Gumball machine. Bueno, ahora yo digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Are you ready? Here we go. How do you say juego? Game. How do you say basura? Garbage. How do you say portón? Gate. How do you say fantasma? Ghost. How do you say regalo? Gift. How do you say niña? Girl. How do you say guitarra? Guitar. How do you say máquina de chicles? Gumball machine. And we finished. Terminamos. But before you go, I have a question for you. Antes de que te vayas, te tengo una pregunta. The question of the day. What's your favorite game? ¿Cuál es tu juego favorito? What's your favorite game? Escribe tu respuesta en los comentarios que están aquí abajo. Y te comento que tenemos disponible un curso online que fue diseñado específicamente para hispanos que no tienen ningún conocimiento de inglés. Lo mejor de todo es de que el primer nivel es absolutamente gratis. Te dejo la información en la descripción de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Gracias por acompañarme en este video y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.